Tiene la palabra la asambleísta Betty Amores. Señor Presidente, es claro que existen algunas visiones sobre el tema, todas obviamente con el afán de buscar el mejoramiento de la situación de seguridad de las provincias fronterizas, por lo que me permito sugerir, señor Presidente, que quienes han expresado estos distintos puntos de vista, conformen una pequeña comisión para elaborar un texto de consenso. Es absolutamente indispensable que en este tema podamos tener una postura lo más unificada posible, dado que todos reconocemos que hay problemas que resolver y en esa medida es necesario entonces que haya un texto único de consenso. Esa es mi intervención.